Esta es la colección de temporada de Zeus Zapatería. Siempre le decimos, con los pies en primer plano, se abre el catálogo de Zeus, para mostrarle lo que se usa, lo que es tendencia y lo que es más práctico para caminar con comodidad y elegancia. En imágenes, botinetas de cuero, de las prestigiosas grabaña y san marino, en tonalidades suela y negro, con presillas, pulseras y detalles de pespuntes, todas con suelas antideslizantes. La bandolera es de cuero con tachas. Las botinetas de tendencias texanas o vaqueras son lo más hit de la temporada, todas con algún detalle en la capellada, ya sea con fajas o tachas metálicas o combinando cueros. Pisón, chocolate, negro y suela son las tonalidades más solicitadas. La bandolera es de cuero croco con tachas. Para las que prefieren botinetas de tacos separados, la propuesta de Zeus incluye estas alternativas de cuero con tacos de 5, 6 y 7 centímetros que le imprimen elegancia al caminar. Las presillas laterales y las mini tachas son un lindo detalle, como así también la variedad de puntas redondeadas o no. La mochila negra se suma a esta vista. Para las amantes de la comodidad, las opciones de tacos chinos son las ideales. Prácticas y actuales, con cueros combinados y detalles de argollas, son las que mejor acompañan a calzas y o pantalones de jean. La cartera de charol negra es parte de la propuesta. Damos una vuelta de página y le mostramos lo que se usa en noches de fiesta. Estiletos de cueros grabados con lurex, bocas de pez, con piedras brillosas, sandalias combinadas y los clásicos negros. Así es la propuesta de Zeus, una colección que bien vale la pena. ¡Suscríbete al canal!